Saludos, saludos, saludos. Qué bueno que están por aquí. Quiero darle las gracias por siempre compartir mi página y también mi canal de YouTube. Gracias por siempre, por sus mensajes. Para los que no me conocen, mi nombre es Ibelis López y estoy en Puerto Rico. Y hoy quiero hacerte la presentación de uno de nuestros productos que voy a estar entregando a uno de mis clientes. Pero antes de entregarlo, pues quise pasar por aquí para que ustedes tengan esta opción de esos regalitos. Porque hay a veces que estamos buscando un regalito, un regalito, un regalito y no sabemos qué regalar. Y a veces pensamos, pero qué podemos regalar a última hora. Ahora se nos surge alguien que se nos quedó de la lista y no sabemos. Pues yo quiero que ustedes vean que nosotros también tenemos un producto que tiene el empaque espectacular. Y le puedes dar esa opción, puedes tener esa opción para regalar en esta Navidad. Así que quiero hacerte la presentación de nuestro producto que se llama Wiffbox. Wiffbox es un producto que todos los meses sale diferente esta cajita. Son productos que se agotan, pero te dan la oportunidad a ti de poder regalar algo diferente. Siempre estamos acostumbrados a los regalos. Ay, pues mira, yo quiero aquí, una cosita acá, otra cosita allá. Pero Sensi te da a ti la oportunidad de tu poder darle a esa persona especial un detalle diferente en esta Navidad. Pues mira, quiero hablarte del Wiffbox, como te dije. El Wiffbox es de esta manera. Es una cajita como esta, dice Wiffbox. ¿Y qué sucede? Este Wiffbox me fascina porque hasta el empaque no necesitamos mi papel de regalo, nada. Miren, miren qué bonito está ese empaque. Es algo que llama la atención. Que lo único que le podemos poner es un papel de clear. Le ponemos una moña bien espectacular, bien bella. Le podemos poner una tarjetita, le podemos poner una bomba y haces ese regalito algo diferente. Pero que, por ejemplo, en este mes de noviembre, yo quiero que tú veas lo que trae en este mes de noviembre. Que vuelvo a repetir, todos los meses son productos diferentes. Así que ahora te voy a dar la oportunidad de poder ver lo que trae esta Wiffbox. Quiero que vean, ustedes la podríamos poner de esta manera, abierta. ¿Ves que se puede ver? Le ponemos ese papel. Le podemos poner esto, ustedes le podrían añadir dulcecitos si desean, ¿verdad? Algo diferente. Pues, ¿qué trae esta Wiffbox? Trae un papelito como esto, donde puedes recortar. También si tiene niño la persona, pues puede también hacer algo de manualidades. Y con estos, estos son como unos arbolitos. Que tiene como estos arbolitos. Y estos arbolitos, pues, lo puede poner y esto, recortarlos y ponerlos, pegarlos en la caja. Así que tienes la oportunidad de que la persona también va a disfrutar manualidades con sus niños. También si tiene niños. Ahora, ¿qué trae nuestra cajita Wiffbox? ¿Qué trae? Como les quería decir. Pues, miren. Esta cajita Wiffbox te trae un circular como este. Perdónenme, un car bar como este. Donde la persona lo puede poner en el auto. Le va a dar aroma. Esto lo va a poner en el espejo retrovisor. Te va a traer tres aromas. Tres aromas como esta. Que en este momento, noviembre sería. Llego el Pumigranae. Que tienes esta. Tiene Best in Snow. Te trae una de Navidad. Te trae Dancing Sugar Plums. Esta es como cítrica. Te va a traer también dentro de la cajita una muestra de la que va a estar saliendo el mes de diciembre. Así que te va a traer una muestrecita de nuestro aroma que va a estar saliendo Arctic Kiss. Ustedes saben que hace dos días atrás le hice la presentación de nuestro calentador del mes. Junto con su aroma. Se recuerdan de este calentador. Pues le va a traer esta muestrecita para que ustedes puedan también tenerlo. Le va a traer también en la cajita muestras de los productos de lavar ropa que me fascina. Me encanta. Son aromas que no estamos acostumbrados a ver constantemente. Y son aromas, tengo cítrico, tengo de lavanda. De verdad que son espectaculares los productos de lavado de la ropa. Y también tenemos el Sensi Soul que te va a estar trayendo en nuestra cajita Whiff Box. Esto lo podemos utilizar. Esto te hidrata la piel. Lo podemos usar para cuando nos estamos en una tina. Lo podemos usar. Así que es espectacular. Sensi Soul. Pues todo esto va a estar disponible en esta cajita que quiero que ustedes vean cómo es. Que sería espectacular para esos regalitos de Navidad. Así que miren que así se vería. Así se vería nuestra cajita. Así que tienen la opción de poder comprarla para esos regalitos en esta Navidad. Que puedan llevar algo diferente. Así que gracias por tanto. Espero que puedan pasar por mi página. Y belizlopez.senci.us y vas a buscar en el área de especiales que dice que puedes conseguirlo en el área del menú. Donde dice Whiff Box. Puedes escoger y hacer esos regalitos a través de mi web. Y te van a llegar a tu hogar a través de UPS. Si estás en Puerto Rico vas a poner una dirección física. Porque en Puerto Rico lo que ponemos es dirección física. Para que UPS te haga la entrega de tus productos. Así que Sensi es una buena opción para esta Navidad. Así que gracias por tanto. Gracias por compartir mi página. Que puedan compartir también este videíto. Y si estás suscrita a mi canal. Felicidades. Si no estás suscrita a mi canal. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Le des clic a la campanita. Y para que todos los videos que yo suba. Te puedas disfrutar esos videos. Así que gracias por tanto. Y nos veremos en la próxima capacitación. Los espero. Hagan sus comentarios. Bye bye. Que tengan lindo día de acción de gracias. Que sería mañana. Dándole gracias a Dios. Como todos los días lo hacemos. Que tengan lindo día de acción. Bye bye.